a Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Van saliendo Van saliendo de pinto a ese mundo. ¡ファорia aА Bu Aleluya, 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 gloria a Dios, 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 salga gritando, sal gritando, quema Jesús, gloria a Dios, salga Satanás, salga ahora, salga demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, salga Espíritu malino, salga, estás derrotado, estás derrotado Satanás, salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quema los seños Jesús, mándale fuego, mándale fuego Señor consúmenos Señor, consúmenos Señor gloria a Dios, oyentes, una mujer el diablo se acaba de manifestar hoy día miércoles 2 de agosto de 2023, sal demonio sal sal ahora sal ahora escucha, escucha oyentes como grita el diablo sal demonio sal el espíritu marido gloria a Dios, gloria a Dios demonio, sal de ese cuerpo gloria a Dios, gloria a Dios así oyentes grita el diablo en la iglesia pendejo, está la cosecha con las oraciones del pastor Córdoba aquí en Chosica del Norte para Morante, distinta la victoria Chiclayo, Lambayeque, Perú ay, 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 dice el diablo ay, 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 ay ay, 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 dice ay, 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 ay atormentando a esta mujer el diablo ahora se ha atormentado aquí ay, por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya orando, orando hacia tus ojos da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios glorifica, glorifica al Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Santa Señor los enfermos Santa Señor del cáncer Del SIDA, de toda enfermedad Santa Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios Ahí déjalo, ahí déjalo Abajo, 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 abajo Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, libera Señor, libera Señor Quema todo espíritu de enfermedad Quema Señor, bendice este niño Señor En el nombre de Jesús, Gloria a Dios Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, salga demonio Sal de ese cuerpo, sal de ese hombre, esa mujer Salga ahora, toda enfermedad Toda dolencia, salga Jesús murió por nuestras enfermedades Nuestras dolencias Y por sus llagas somos curados y sanados Y tu diablo tienes que salir Ahora, tienes que salir Estás derrotado, estás derrotado Sal de ese cuerpo, sal ahora Arroja la brujería Aleluya, Aleluya, un trapo, traiga por ahí las hermanas Un trapo, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Da Gloria a Dios, da Gloria a Dios Alabado sea el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Traiga un trapo Un trapo traiga Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios de acá del vallo un trapo para que limpie el piso gloria a Dios, gloria a Dios acá y allá gloria al Señor, aleluya, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, las dolencias, salgan del nombre del Señor Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, libera libera, libera Señor Jesús libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Santo, gracias Señor en el nombre del Señor Jesús, sal demonios, sal demonios, salga sal en el nombre Jesús, améllame gloria al Señor oyente en la radio, estamos orando aquí en la casa de Dios Iglesia Pendejo, está la cosecha por los enfermos, muchísimas personas están recibiendo liberación han caído por tierra, unos están arrojando brujerías, otros el diablo sale gritando, hay diferentes tipos de demonios, gloria al Señor y otros, miren esa persona como abre la boca que terrible aleluya, es la brujería que el diablo ha hecho gloria a Dios, el diablo está agonizando ahí, el diablo ha tomado su cuerpo lo que le está pasando al diablo está utilizando el cuerpo de la persona para manifestarse es lo que le está pasando, grita porque se está quemando Dios es fuego consumidor ¿ya? usted no lo siente porque esto no es el diablo, nosotros somos creación de Dios, pero el diablo si lo siente ahí está la diferencia el diablo si lo siente vamos ahora para que se levante esa persona, levante su mano para decir a tus ojos comienzan a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo mi Dios ten piedad y misericordia en el nombre de Jesús consume los demonios consume las obras de Dios sal demonio sal demonio sal del nombre de Jesús abran sus ojos levántese, levántese gloria al Señor aplauso para el Señor Jesús aleluya gloria a Dios libre, libre libre, vence el Señor para alabarle para adorarle libre, vence el Señor libre libre, vence el Señor libre, vence el Señor para adorarle libre, vence el Señor amén hay una persona que todavía se levanta sal demonio de su cuerpo sal demonio de su cuerpo en el nombre de Jesús deja libre deja libre ahora sí pausa